En primer lugar, damos la bienvenida a Eduardo Gómez al Festival de Cine de la Lecine, en el cual participa con su película The Conquest of the Ruins. Hola Eduardo, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias al Festival y muy agradecido por estar entre los seleccionados. Muchas gracias a ti. Empezamos preguntándote cómo se le ocurrió la idea de contar esta historia. La historia surgió cuando yo estaba haciendo una serie de fotografías fuera de la ciudad, aquí en donde yo vivo, en Bolivia, que es una ciudad que se llama Cochabamba. Y bueno, yo quise contar la historia de tres hombres que salieron de un horno, de un horno donde se quema esta piedra, que es la piedra que sale en el documental, que es la piedra que es la materia prima para hacer cemento. Y estos tres hombres estaban cubiertos de este polvo, de esta tierra, y tenían los ojos rojos. Entonces, fue desde ese momento donde yo quise seguir estas vidas y conocer cómo era este proceso tan marginal, pero que al mismo tiempo termina en una ciudad, que es como ese proceso gigante de la expansión de una ciudad. Y claro, poco a poco, cuando ya fui con la investigación, fui viendo que este gran proceso de construcción comienza con la destrucción de algo, con la destrucción de un cerro, y poco a poco se va creando una ciudad, pero al mismo tiempo también la ciudad está generando otros nuevos efectos, otros nuevos problemas. Y bueno, esta es una gran cadena de consecuencias, de causas y efectos. Y yo quise contar estas consecuencias también, como puntos centrales del documental. ¿Cómo te abordaste a esta historia? ¿Con qué preparación? ¿Desde la producción me preguntas eso? Sí, sí, todo lo que has hecho antes de iniciar a grabar a recostar a la historia. Sí, el proceso ha sido, se puede decir, un poco lento, porque en Latinoamérica no tenemos muchos fondos financieros, para empezar, ¿no? Entonces, la investigación también fue así, pese a que yo conocía ya muchos lugares donde yo iba a grabar, también fue un poco difícil encontrar esta cantera, que era la que yo quería mostrar, que era una cantera gigante, donde los obreros están colgados como si fuesen, como escaladores, ¿no?, de montaña, donde arriesgan su vida con una cuerda, y así están poniendo los locos explosivos. O sea, había varios lugares así, pero también acceder a ellos no es fácil, ¿no? Es un proceso también de mucho diálogo. Los mineros son también personas que tienen un círculo muy cerrado. Pero, claro, hay un proceso de relación, de amistad con ellos, y poco a poco uno va creando confianza, ¿no? Y después, gracias a todas las nuevas noticias que se fueron dando con los fondos. El guión también fue avanzando, se fue desarrollando, participó de varios laboratorios, y bueno, ahí es donde ya se consiguió los fondos financieros. Y hubo un productor de Argentina que se interesó mucho en la historia, y para mí fue algo muy importante, porque yo quería también contar la consecuencia de esto, pero dentro de una gran capital, ¿no?, que es Buenos Aires. Que podía haber sido cualquier otra capital, pero Buenos Aires también me entregaba ese gran recurso, que era también que muchos obreros bolivianos van a la Argentina a trabajar como albañiles, como constructores. Entonces, la historia estaba muy bien ligada en ese sentido también, ¿no?, con la coproducción. Y bueno, así fue el proceso un poco lento, pero al final todo se dio muy bien, ¿no? Tardó, pero se dio muy bien. Al final, ¿qué has aprendido de esta experiencia, tú personal? Yo creo que aprendí mucho de los personajes, de cómo una cultura también queda sepultada también por el tiempo, ¿no? Y no me refiero a una cultura solamente como un sector, perdón, como un sector que sea más indígena, ¿no? Porque en la cantera, por ejemplo, ellos están dinamitando este lugar todos los días, sacando la materia prima del cemento, que es esta piedra caliza, pero también hay un antiguo cementerio de los incas en este lugar, ¿no? Entonces, ellos también, al destruir eso, también están destruyendo huesos, cerámicas de otra antigua cultura. Y al mismo tiempo, cuando estaba filmando en Buenos Aires, esta cultura viva todavía de los guaraníes, que viven en una pequeña región de la Argentina, están pidiendo los cuerpos de sus familiares muertos, porque estas grandes redes de construcciones de country, se les llama así, que son como barrios privados de personas que tienen muchos recursos, ellos los han desplazado a ellos y han construido sobre sus cementerios, ¿no? Entonces, hay algo que está muerto por un lado, pero que al mismo tiempo está vivo por otro lado, ¿no? Y son cosas muy similares. Y al mismo tiempo, también la ciudad se vuelve también como un ente cultural también de referencia, pero que, así como estamos yendo también, te puede crear esa idea de que eso también va a quedar sepultado en algún momento, ¿no? Y aprendí mucho también de Sebastián, que es el paleontólogo, que es una persona que también te da una visión mucho más extensa, ¿no? Por el conocimiento que él tiene, ¿no? Y él te habla así de una manera más fría, te dice, esto va a quedar como otras antiguas eras o como otras antiguas civilizaciones, va a quedar enterrado también, ¿no? Y es algo que impacta en su momento, pero también se está basando en todo lo que él conoce, ¿no? Entonces, ha habido mucho aprendizaje en términos de lo real, ¿no? De lo que puede sucedernos y tomar conciencia también de lo que estamos haciendo, ¿no? Con nuestras acciones a la naturaleza. ¿Puede la historia que tú cuentas en tu película ser de inspiración para una nueva generación más consapevole de lo que estamos haciendo en esta tierra? Sí, yo espero que colabore un poco, ¿no? Porque es... Yo veo cada vez más documentales que pese al tema que puedan tocar, puede ser cualquier tema, siempre hay algo ahí que está afectando a la naturaleza, ¿no? Y eso, entonces, es como que te da una... Es un punto de referencia cada vez más la naturaleza y todo el caos que estamos provocando. Y espero que el documental ayude un poco en esta reflexión también, ¿no? Porque estamos... Es como que somos cómplices también constantes de estos cambios, ¿no? Claro. Vale, hemos terminado. ¿Quieres dar un saludo al público del Film Festival de la Lesinia? Bueno, yo agradezco mucho al festival, a ti también por la entrevista y espero que el festival siga teniendo mucho éxito y estamos muy felices, muy contentos de estar entre tantos proyectos geniales que están ahí. Muchas gracias. Hola, chao. Chao, gracias.